Las 7 maneras de cómo acelerar tu éxito económico, tu éxito laboral. Son 7 pasos que a mí una vez me dijo un mentor. Estamos hablando del éxito en la oficina, en tu trabajo, en los billetes, ¿ok? Ese éxito. ¿Por qué? Pues hay muchos tipos de éxito. Llevarte bien con tu esposa, con tu esposo. Como les digo yo, a la esposa le digo freno de mano, al esposo le digo bulto. Si te llevas bien con el bulto, si te llevas bien con el freno de mano, no, si te quieres llevar bien con los hijos, ese es otro tipo de éxito. Pero este es particular, tomé mis notas de lo que me dijo mi mentor en aquella vez. Entonces vamos a ir derecho y al grano como el dermatólogo, directo y al grano a él les va. Número 1, si quieres alcanzar una manera acelerada o con velocidad para lograr tu éxito, número 1, identifica con quién te quieres alinear. Tienes que estar seguro de con quién te vas a reunir. Decía mi abuelo que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dime lo que presumes y te diré lo que careces. Decía también el abuelo, si tú quieres llegar, no sé, a ganar 100 mil dólares al año, ¿qué haces reuniéndote y pasando tiempo con personas que ganan 50 mil dólares al año? Te vas a reunir con ellos para pasarla bien, sí. Porque los quieres mucho y los estimas, sí. Son cuates, de acuerdo. Pero no se te vaya a ocurrir hablar con ellos de cómo ganar 100 mil dólares cuando las personas esas no los ganan. Tienes que cuidar mucho con quién te alineas, tienes que cuidarte mucho con quién te vas a reunir. Miren, yo lo he dicho en mis programas de radio, pero no está de más decirlo. Si te vas a reunir con cuatro que son tontos, el quinto eres tú. Si te vas a reunir con cuatro que son ricos, el quinto eres tú. Si te vas a reunir con cuatro que son inteligentes, el quinto vas a ser tú. Y lo mismo en esto, si tú quieres ganar 100 mil dólares, empízate a alinear con personas que ganen 100 mil dólares o más. Te van a decir lo que tienes que hacer. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? El field, ¿ok? El field en lo que estoy trabajando. Por ejemplo, ¿ok? Le dije esto a una persona. Y me dijo, Flavio, es que yo trabajo en la jardinería. Y yo por más que le hago, por más que le hago, no estoy ganando los 220 mil dólares que quiero ganar al año. Estoy ganando 100, 120, pero me faltan otros 100 mil, 150 mil dólares. Y nomás no miro cómo. Le dije, ¿conoces aquí a personas que están ganando mucho más que eso? Sí, dice, conozco cabrones que están ganando, están facturando hasta un millón de dólares al año. Ponle que se vaya el 40, el 50% de eso en costos y materiales y mano de obra y la gente en labor. Entonces, están llevando medio millón de dólares y están haciendo jardinería. Sí, pues habla con esos, cabrón. Sí, pero no me quieren decir porque son competencia. No, no son competencia. Ellos están ganando ya. Tienes que hablar con ellos y te van a decir. Y si no, vete con otro en otro estado, en otra ciudad. Identifica a un jardinero o una persona que tenga su empresa en otra ciudad para que no te mire como competencia. Pues madre, lo hizo ya. O sea, como un año y medio, dos años después estaba facturando 1.5, 1.6 millones de dólares. Se estaba quedando con muchísimo más de los 220, 230 que quería ganar. Entonces, punto número uno. Sabes, tienes que saber con quién te vas a alinear. Es importante a quién preguntas. Es mucho más importante a quién escuchas. Ten cuidado con esa. Número dos. Demuestra al mercado que tienes un talento en la industria que trabajas. Miren, zapatero a tus zapatos. Si tú eres bueno de mecánico. Si eres bueno de mecánico. Métete por esa. Vete a esa. Zapatero a tus zapatos. Yo conozco. Vaya, fíjate, se me ocurrió. Un mecánico. Es buena onda. Este señor trabaja de mecánico. Le encanta la mecánica. Sus conversaciones favoritas son de motores y la chingada del carro. El hombre es buenísimo. Es el jefe en un lugar donde venden autos. Y luego lleva uno para el servicio de los autos y la chingada. Ok, él es el jefe de ahí del área de los mecánicos. Y el hombre te puede armar y desarmar un motor en cosa de... No, bien. Pero el hombre siempre se está quejando que no gana mucho. Ya le llegó al tope. Ya le están pagando lo máximo que le pueden pagar ahí. Ya le dijeron en la concesionaria que no le van a dar más. Es buenísimo para eso. Le dije, ok. ¿Por qué no abres tu propio negocio? Y ya. Ahí la puerca tració al rabo. Y si no me va bien. Y si la gente no va. ¿Y cómo le hago para el seguro del médico? ¿Y qué pasa? ¿Y el taller? ¿Y cuáles son los costos? ¿Y el seguro que tengo que tener? Y luego los empleados. Y si los empleados no saben. Y empezó a decir todas las razones por las que la cosa no va a funcionar. Todavía no abren ni siquiera el taller y él ya estaba fracasado. Ya había tronado. Ya casi se iba a bancarrota. Entonces, en la industria que tú estás, tienes que asegurarte que eres el mejor. Ese es el número dos. Número tres. Entonces, cuando estás trabajando, vale más que seas el 1% que los otros 99% de tus compañeros. Tú eres el que trabaja más que ellos. Más que el 99% de tus compañeros. Y una persona que nada más da lo que tiene que dar en una fuerza laboral, nadie lo va a echar de ver. Pasa desapercibido. En otras palabras, no es indispensable. Lo puedo conseguir a otro que a lo mejor tenga hasta mejor actitud que ese cabrón. ¿Para qué lo quiero? Entonces, en tu punto de trabajo, tienes que competir con el 99% de tus compañeros de trabajo. Y tienes que trabajar más que ellos. Y encima de trabajar más que ellos, te tienes que superar más que ellos. Tienes que trabajar todos los días en tu estrategia personal. Hay una película en donde el actor es Will Smith. Y el hombre, Pursuit of Happiness, siguiendo la felicidad se llama. Y este señor estaba y lo entrevistaron y se quedó en una firma para la bolsa de valores, ¿no? Para conseguir clientes. Y este señor, ahí en la película se mira, que dice, bueno, aquí él se levanta de su escritorio y va platicando a tomar agua. Y regresa y sigue platicando con todos, ya perdió 5 minutos. Yo en esos 5 minutos voy a llamar a una persona o dos más. Y si ese se levanta 3 veces, 5 veces, 10 veces, ya se aventó media hora, 40 minutos, a lo mejor hasta una hora pérdida de tiempo. Eso, esta persona en la película dijo, no, yo no lo voy a hacer así. En lo que él se levanta, yo voy a hacer 3, 4, 5 llamadas. Voy a hacer 5, 6, 7 llamadas extra a lo que él hace al día. Pero si hago 7 llamadas extra, lo que hace él, en una semana son 35 llamadas extra, 40 llamadas extra. Y si hago 40 llamadas extras y por lo menos 1 o 2 me dice que sí, ya tengo 1 o 2 más que ese cabrón. Y se quedó en la empresa. ¿Por qué? Porque empezó a trabajar en su estrategia diariamente. ¿Cuál es mi estrategia para mejorar? Tienes que ser constante. Tienes que trabajar todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué pasa con la gente ahorita que está inundada de redes sociales y que parece ser que todo el mundo quiere ser influencer? ¿No? ¿Qué pasa con esos? O sea, agarran, hacen un video, se va viral y ya tienen el éxito de un día para otro. Y dicen, ay cabrón, ya pegó. La gente ya no quiere trabajar. La gente ya quiere que todo se lo hagan rápido. Lo quieren la satisfacción rápida. ¿Qué pasa con la constancia? ¿Qué pasa con levantarte aunque estés de buenas o que estés de malas? Tienes que estar constante. Tienes que estar constante. La constancia es algo muy bueno para lograr tu éxito. ¿All right? Número 4. Tienes que mostrar gratitud a la gente que te ayuda. La gente que te da la mano. No se te olvide. No cierres esa puerta. No vayas a quemar ese puente. O sea, la gente que te ayuda te está ayudando de corazón. A lo mejor tienes amigos que te ayudan porque, por ejemplo, un amigo mío me dice, una de las amistades es por conveniencia. Te quiero ayudar. Quiero ser tu amigo porque sé que voy a recibir algo a cambio. Está bien. Es una amistad de conveniencia. Pero los verdaderos amigos, la gente que te echa la mano no quiere nada de ti. Quiere que te vaya bien. Hemos escuchado mucho que los latinos no nos apoyamos unos a otros. Hemos escuchado mucho que somos como los pinches cangrejos. Que miras a un latino subir y ahí van todos los demás latinos a bajarlo para que no suba ese cabrón. No nos damos cuenta nosotros todavía como latinos de que si a ese latino le va bien, la gente va a hablar bien de él y nos hace beneficio a todos. Si tú miras que un latino le está yendo bien, apláudele. Felicítalo a ese cabrón. Porque quisiéramos que hubiera un chingo de latinos así que son adelante para que digan, ah, los latinos salen adelante. Los latinos están creciendo. Los latinos tienen buenos negocios. Son bien educados. Se están superando. Entonces, tienes que ser agradecido con la gente que te ayuda y aplaude el éxito de otros. La envidia no está buena. Y a veces siente de la chingada. Me hubieras conocido hace un par de años, hijo de la chingada. Yo soy de los que... Este cabrón me la va a chingar. Envidiosa hasta manda un poder. O sea, y ni siquiera disfruta lo que haces por andar envidiándolo de otro cabrón. Entonces, tienes que ser bien agradecido. Ese sería el paso número cuatro. Paso número cinco. Tienes que recrear tu mejor versión casi todos los días. O sea, si tú dices, me levanto a las seis de la mañana, por ejemplo. Me levanto a las seis de la mañana y ya siento que el día no me ajusta. O levántate a las cinco y media, cabrón. Media hora antes. Empieza a planear tu día. Tienes que tener bien vigilado. Tienes que estar vigilante. Miren, la cosa más cara que hay en este mundo, lo más preciado que tenemos nosotros, los seres humanos, es el tiempo. Entonces, si tú tienes control de tu tiempo y te das cuenta y eres honesto contigo, dices, este pinche paratito que traigo con todos lados, este paratito, ¿cuánto realmente le meto a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo me pongo ahí de pendejo a ver cosas que ni siquiera me llenan? O sea, ¿cuánto tiempo uso eso para entretenerme? Y para no progresar. Para no hacer nada. Simplemente para que me entretengan. Y miro chistes y miro a un cabrón. O sea, de lo que sea que se miren. ¿No? Chismes. Lo que sea. Entonces, tienes que cambiar eso. Tienes que recrearte. Cuando tú te recreas y cuando dices, ¿sabes qué? Voy a ser una mejor mañana de lo que fui hoy. Están nerviosos mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis papás, de la versión mía del día de hoy. Entonces, hay que recrearnos. Hay que hacernos mejores cada día. Eso te va a acelerar a llegar a tu éxito. Ahora, número seis. Tienes que ayudar a fortalecer las influencias importantes de tu vida. Fortalece eso. Fortalece la relación con tus compañeros de trabajo. Los que están bien. Los que son otros cabrones chismones. Chismosos. Esos no. Esos salgo a un lado. ¿Para qué chingados quieres eso? ¿No? A la gente que está alineada en los puntos que te dije ahorita. Esa gente que está alineada tienes que fortalecer tus relaciones con ellos. Un gran soporte para nosotros los hispanos es la familia. Hay que fortalecer la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos. Esos son los que te dan batería. Yo hasta hace unos años atrás, yo digo, yo hago todo lo que trabajo, lo hago por mis hijos. Yo trabajo por mis hijos y trabajo por mi esposa y trabajo por mi familia. Hasta que un día mi esposa me paró los tacos y me dijo, no, no, no. No me eches la culpa a mí ni a los niños de lo que haces. No. No va por ahí. O sea, eso es como que te victimizas, que trabajas tanto y haces lo que tienes como para nosotros. No. Hazlo por ti. Hazlo porque estás contento tú, porque lo quieres hacer tú, porque estás satisfecho, porque te gusta lo que haces. Y si tú estás bien haciendo lo que te gusta, teniendo el éxito que tienes, poco, mucho, más o menos, o creciendo, por lo menos, progresando, nosotros vamos a estar bien porque vas a llegar de buenas, cabrón. Vas a llegar de buenas haciendo lo que te gusta y si hiciste poquito, mucho, o más o menos, vas a estar contento. Y entonces nosotros, tus hijos y tu esposa vamos a estar bien. Entonces, tú tienes que estar fortaleciendo las personas que influyen contigo, tus amigos, tus compañeros, tu familia, tus padres, tu jefe. Hay que fortalecer esas personas, esas relaciones, para que vayas creciendo mucho más rápido, a mejor velocidad para lograr tus objetivos en el éxito económico que estás buscando. Número 7. Elimina aquello en tu vida que saca lo peor de ti. Hijo de la chingada. No, la envidia. ¿Sabes qué? Yo en bienes raíces es lo que hago, ¿no? Eso me dedico a bienes raíces. Tengo clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero una casa más grande que la de mi cuñada. Pinche vieja calzonuda esa. Esa vieja tiene dos salas. Yo quiero una casa de tres. ¿Hay casas de tres salas? Sí, sí, ¿cómo chingando? Yo quiero, mira, esa, yo quiero una de dos pisos y que arriba en el segundo piso estén todos los cuartos y abajo que nada más está la sala, la cocina y el recibidor para que sí me den más amplias. Yo quiero tener mejor casa que mi cuñada. Pinche vieja chancluda esa. ¿Really? O sea, ¿vas a vivir la vida de tu cuñada en este ejemplo o la vida de otros? ¿Vas a hacer lo que quieres que otros miren de ti? ¿De verdad? Elimina a la gente que te quita la gente que viene a contarte chismes de otros, la gente que te dice no puedes, no sabes, no te avientes. O sea, no. Tienes que eliminar eso. Un libro, me dijo. Y ese libro del Quijote de la Mancha se me hace. Se me hace. Dijo, si te detienes a tirarle piedras a todos los perros que te ladren nunca vas a llegar a tu destino. Andy, cabrón. No escuches a esa gente y cuesta trabajo. Me cae de a madre que te cuesta trabajo. Y ahora que yo me estoy metiendo en las redes sociales y que empiezo a escuchar críticas de todos lados, ay, cabrón, a veces sí te enchilas. Y este ni siquiera me conoce y me está atacando. O sea, ¿de dónde? ¿Por qué el chingadazo si ni siquiera lo conozco? Pero bueno, no, está bien. Son opiniones y a veces te afectan. Entonces, es muy bonito decirlo, muy cabrón cumplirlo. Pero me cae de a madre que yo regresando a mis notas ahorita con lo que hice con mis mentores, este número 7, elimina aquello de tu vida que te saca lo peor de ti. Si yo sé que, o sea, si yo ya sé que soy corajudo, pues ¿para qué me pongo con gente o para qué escucho comentarios que me van a hacer que me encabrone? O sea, tienes que eliminar cosas que no te ayudan. Te quitan tiempo, te quitan energía. Y la verdad, si te has enfocado en crecer, si estás enfocado en tener éxito económico, ¿para qué te vas a detener a escuchar a la gente que nada más va a dar puras babosadas? Ese es el número 7. Y el pilón, esa es parte mía, porque yo no lo tenía y lo tuve que aprender a fuerza. Y lo tuve que aprender, como decía mi tío, a puro producto de gallina. O sea, así, a huevo. Así lo tuve que aprender. ¿Sabes cuál? Y esa es mía, ese es el pilón, es el punto número 8 de pilón. Tienes que ser paciente. Y hay una tendencia ahorita que está diciendo hay que ser paciente agresivo. Ay, cabrón, ¿a quién tengo que agarrar a matrazos? ¿No? Paciente agresivo, pues ¿cómo? No, no. Agresivo en tu actuar. No agresivo de cagarte a chingadazos con uno. No, no. Hay que ser paciente porque todo lo bueno toma tiempo. Todo el éxito es de su vida. El éxito económico es de su vida. El éxito empresarial es de su vida. El éxito con tu familia es de su vida. No está tan facilito. Hay que ser paciente, pero paciente agresivo, lo que hay ahorita mucha gente hablando de la paciencia agresiva, es de que, sí, hay que ser paciente, pero hay que ser agresivo en lo que quieres hacer. Si tienes que hacer 100 llamadas al día, pues hazlas, cabrón. Hay que ser agresivos, pero hay que tener paciencia. A lo mejor vas a tener 100 llamadas y todos te van a decir que no. Mañana vas a hacer otras 100 y todos te van a decir que no. Pero el tercer día, el cuarto día, la semana, a lo mejor uno o dos cabrones te van a decir que sí y ya chingaste. O sea, agresivo significa que no dejes de picar piedra, que seas constante, que sigas haciendo tus cosas, ¿right? Pero hay que tener paciencia. Estos siete puntos que te di más el pilón es lo que te va a ayudar a acelerar tu éxito. Tómalos en cuenta. Mira este video una vez, dos veces, tres veces. Anota los siete puntos y el pilón que te di. Anótalos todos y luego empieza a a investigar cada uno de los puntos y lo que tenga sentido para ti. Y yo miro esto y digo, ¿sabes qué? Sí los apliqué. Y la verdad que estoy mucho mejor ahorita después de haber aplicado estos siete puntos y el ocho. Estoy mucho mejor ahorita que lo que estaba hace dos años, un año atrás. Estoy mucho mejor. Pero soy muy constante. Sé exactamente cómo eso, cómo competir. Y te duele y te empieza a doler menos. La verdad que te empieza a doler menos cuando al principio te duele mucho que te digan, uy, ese ya no se quiere juntar con nosotros porque ya se le subió. Uy, ya no se quiere juntar con nosotros porque prefiere leer un libro o prefiere ir a una conferencia o prefiere ir a una convención o prefiere estar en un video de Zoom de superación personal o superación financiera que me dice con nosotros los cuatro se tomamos una cerveza a la barra o la carnita asaba el domingo con la familia o con los amigos. Ya se lo subió ese cabrón. Duele. Pero conforme va pasando el tiempo te sale callo. Ya dices, ya, si van a decir que digan de todos modos ellos no están en mis zapatos. Nadie sabe la pinche carga ni cuánto pesa más que el que la va cargando. Nadie. Entonces, si tú estás cargando esa inconformidad, si estás cargando ese deseo, haz estos siete pasos y el número ocho de pilón y vas a acelerar tu camino al éxito. Suscríbete a mi canal y nos vemos en los próximos videos. Chau.